Mi canción, la canción de ustedes, que acabo de estrenar y está en radio Las Rosas no cumplen años ¡Joya! Esta canción es una de las más recientes grabaciones Y ya la tenemos puesta en radio, en diferentes estaciones de la república y aquí en el DF Y hoy en este programa la estrenamos para ustedes ¡Joya! 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 La vida sigue y no deja de amar Y tus caricias he vuelto a encontrar La juventud que te incita a rezar Esa hermosura y la flor de tu edad Las Rosas no cumplen años Que esperan su florecer Perfuman los calentarios Así como tú Perfumas mi ser Las Rosas no vienen al mar Pero provocan placer Y cual a mí me lo provocan Tu dulce amor De tu edad ¿Cómo de calentario? ¿Cómo vivir sin amarte? ¿Cómo si tú le traigiste el perdón? ¿A mí me arraste? Las rosas no cumplen años, entregan su florecer, perfuman los calentarios, así como tú, tu ayo de la mujer. ¡Vaya! En esta canción fuiste tu inspiración, dulce eres tu hombre, dulce eres tu amor, dulce eres tú en mi corazón. Llévate mi vida, sin nada cambio te la doy, porque solo tuyo, tuyo es mi amor. ¡Vaya! Como dejarte adorarte, como vivir sin amarte, como si tú le trajiste el esplendor, a dejar de crecer. Las rosas no cumplen años, entregan su florecer, perfuman los calentarios, así como tú, así como tú, tu ayo de la mujer. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!